Ahí les va un dato. El estado de Minnesota es de los que menos mexicanos tiene. En el último censo en Estados Unidos tenía 208 mil 100 mexicanos o personas de origen mexicana. Pero curiosamente, en 2022, después de California y Texas, fue el estado de donde llegaron más remesas a México. Más que de Nueva York, más que de ningún otro estado, con excepción de California y Texas. Una pregunta, ¿no estudiaste ahí? Yo estoy en Minnesota, sí. Mi madre era Minnesota. Me acordé, me acordé. Pero me llamó mucho la atención esto. Los 208 mil 100 mexicanos o hijos de mexicanos o lo que sea, mandaron en 2002 nada más 4 mil 700 millones de dólares. 4 mil 700 millones de dólares. ¿Qué significa? Que cada mexicano en Minnesota, adulto, joven, niño y bebé y casi un neonato, mandaron ese año cada uno 23 mil dólares. Lo cual se antoja un tanto raro. Pero aquí hay otro dato. Durante los primeros nueve meses de 2022, 227 municipios recibieron el 25% de todas las remesas del país. Al hacer un análisis de cada uno de estos municipios, queda claro que cada hogar, cada hogar, tuvieron parientes en Estados Unidos, recibió una remesa cada mes. ¿Qué está pasando? Pues lo que muchos están empezando a suponer es que los narcotraficantes están utilizando las remesas para mandar sus utilidades a México. Estos datos de Minnesota y de los 227 municipios vienen de un think tank mexicano, ya saben, una institución de análisis, donde todos piensan. Se llama Signos Vitales. Signos Vitales México.org.mx, ahí pueden ver todo esto. Y este estudio es citado a su vez en un reporte, un reportaje que se publicó el viernes pasado por la agencia de noticias Reuters, una de las más importantes del mundo. El reportaje tiene como título, ¿Cómo los narcos mexicanos usan las remesas para transferir a casa las ganancias de las drogas desde Estados Unidos? El año pasado México recibió 58 mil 500 millones de dólares por remesas, 74% más que en 2018. Bueno, sabemos que han ido más mexicanos a Estados Unidos, pero ¿qué explica un aumento del 78% en cuatro años? No creo que sea porque los mexicanos de Estados Unidos están diciendo, voy a mandar todo mi dinero porque yo tengo fe en el presidente López Obrador y en sus políticas económicas. No lo creo, ¿verdad? Ahora, se calcula, de acuerdo a diversos cálculos, que por lo menos 10% de estos 58 mil 500 millones de dólares era dinero del narco. Estamos hablando de casi 6 mil millones de dólares. ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema? Es que entidades grandes como Western Union dicen, no hay problema, tenemos todo bajo control, todo está bien. Pero la verdad es que hay tantas empresas que se dedican a transferencia de dinero y la mayoría, para este reportaje Reuters, se negaron a hablar con el reportero que lo hizo, que es un peruano ya veterano que lleva 20 años en esto, que se llama Diego Ore, habló con una empresa, no tenemos nada que comentar, nada que comentar, bueno, quiso hablar con el gobierno de México, ¿qué opinan ustedes? Entonces, nada que comentar, lo cual, yo que soy mal pensado digo, a ver, si las empresas de transferencia de recursos, quiero decir que Azteca sí comentó y Banorte también comentó, creo que son los únicos que quisieron comentar. Si no quieren comentar es que no quieren poner en riesgo sus negocios, y en México el presidente no quiere poner en riesgo, pues la principal fuente de divisas del país, es la principal fuente, más que el turismo, más que el petróleo, más que lo que se les ocurra, más que la exportación de coches, más que nada, las remesas. Pero sí es muy sospechoso que haya aumentado 78% en únicamente cuatro años. Claro, el presidente dice que son los héroes anónimos que fueron del país, sí, pero no se fue un 78% más de mexicanos de los que ya estaban en 2018, ¿no? Entonces hubiera sido, hijos, hasta nosotros estaríamos transmitiendo desde Las Vegas, ya nos hubiéramos ido, ¿no? Entonces aquí hay un serio problema. Están recibiendo la economía miles de millones de dólares, decenas de miles de millones de pesos que entran a la economía y la están ensuciando. Es dinero sucio, lo siento. Y parece que con la colusión de estas casas de transferencia y el gobierno mexicano. Bueno, parece, no estoy diciendo que sea, parece, pero lo que queda demostrado es que la delincuencia siempre va un paso más que cualquier gobierno, ¿eh? Y aquí estás hablando de un envío hormiga, que por el tamaño del monto diario, por decirlo de alguna manera, no representa una alerta para alguna institución. Puedes saber de qué se trata y lo puedes entender porque 78% no es, o sea, el parámetro del año anterior contra el número de habitantes que hay en Minnesota, nada más no da. No, 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 no da. Aquí hay algo muy curioso porque este artículo que yo recomiendo que la gente lo lea, está en Reuters, en Reuters.com, ahí lo pueden buscar. Habla de cómo del lado mexicano hay gente, hay un carrusel de remesas, ¿no? Sí, sí. ¿Se acuerdan del carrusel de las elecciones? Agraba un tipo y lo llevan a votar varias veces. Ahora hay un carrusel de remesas. Como en Estados Unidos hay un carrusel de fentanilo. También. O de drogas. La gente tiene recetas falsificadas de un médico, iban a farmacia tras farmacia para las drogas, se las dan al narco, ahí les dan dos pesos, ¿no? Y lo mismo aquí, leía por ahí que una persona recibió 8 mil dólares en remesas, su comisión fueron 125 dólares. Leí de otra persona que se quiso salir del negocio, una mujer, la encontraron muerta a balazos. O sea, estas son las cosas que el gobierno no menciona, no habla y que nosotros, hasta que vemos un reportaje de estos, agarramos conciencia. ¿Hasta dónde no están metidos la delincuencia organizada? Ahora resulta que el delegado Miguel Hidalgo ha descubierto que todos los antros de Polanco estaban, se pasaban de la hora del cierre. Digo, había... Gran descubrimiento. No, sí, sí. Digo, ha de ser ciego, porque yo he pasado altas horas de la madrugada por esos lugares, no porque vengo de ahí, sino de algún otro lado. Y qué acción hay en Mazarik y todo eso. Ah, pero se murió un tipo, porque además se muere un tipo en un antro en Naucalpan. Pero que yo lea a los meseros, al capitán, se los llevaron... Pero el dueño, ¿dónde está? El dueño de este, ¿cómo se llama? Black, no sé qué. Black Royce. Black Royce. ¿Dónde está el dueño? Nadie sabe. ¿Dónde está el dueño? El dueño de la República, se llama la República, ¿no? Sí, sí, sí. Que es de donde salió antes. Que permitió que este tipo agarrara una borrachera de antología y no les importa, entrele, 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 porque ya que se sale del lugar, ya es su bronca. Sí, así es. Hay países que han penalizado. Si tú en un lugar te emborrachas, el lugar que permitió que te emborracharas, si después chocas, atropellas a alguien o lo matas, los dueños y los colaboradores, trabajadores del lugar son tan responsables como tú. Pero en México, en México no, porque ¿en qué están pensando nuestros legisladores, no? Sí, Ana Laura. Bueno, pero era como tú decías, es profundamente escandaloso lo de las remesas. ¿Por qué? Pues porque encontramos empresas que no quieren hablar de eso, como Western Union, porque es un negocio redondo. Pues el gobierno que tampoco le interesa... Western Union sí quiso hablar de eso. Decías que TV Azteca, ¿no? No, perdón, que fue... No, yo digo que Western Union y TV Azteca. Y TV Azteca y Banorte hablamos. Bueno, puede haber algunas empresas que sí hablen, otras que no les interese transparentarlo, y obviamente todos aquellos que tienen el beneficio de llevarse una pequeña comisión. Entonces, si todos están obteniendo beneficios, pues ¿quién va a ser el valiente que va a romper toda esta red? Lo mismo que tú hablabas. En esto están metidos bancos, están metidos casas de cambio. Y hay resquicios de la ley, que por el monto diario... Te dejan hacerlo. Entonces hay gente que entra con la lana, y ya sabes que cuando tú cruzas la frontera, me digo, pase, 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 y traen lana, traen armas, traen lo que se les antoja. Dejan el coche estacionado en alguna callecita de Novolaredo o de Tijuana. Llega la gente, abre la cajuela, agarra todo lo que tenía, y la otra persona regresa a su coche y se regresa a Estados Unidos tan feliz como nada. Hay una gran irresponsabilidad del gobierno mexicano, porque ya estuvo bueno echarle la culpa siempre a los gringos. Es que los gringos deberían ver que no entren armas. Perdóname, la frontera de México, la controla la frontera de México. No debería entrar armas, ni dinero chueco, ni nada. Pero entra. Pero siempre he visto que al gobierno mexicano le es más fácil echarle la culpa al gringo, y al gobierno gringo echa la culpa al mexicano, y después se hablan Biden y Andrés Manuel. Sí, hay que echarnos la culpa, no hay problema. Y no pasa nada. Cuidado, ¿eh? Pero a ver, que no pase un árabe en nuestra frontera de aquel lado, porque en ese momento se activan todas las alarmas, las alertas. Grave. Hasta la cosa, Reuters.com, ahí lo pueden leer.